¡Viva la Rosita! ¡Que viva! Rosita María, venimos a festejarte con mucha alegría ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos a disfrutarlo, vamos! Y a bailar nuestra música ¡Esto es Ecuador! ¡María de los Ángeles! ¡Esto! ¡Baila, baila Rosita María! Ha llegado el día, Rosita María Ha llegado el día, Rosita María La fiesta es por ti, que seas muy feliz La fiesta es por ti, que seas muy feliz Rosita María, María Rosita Rosita María, María Rosita Estas notas son de mi corazón Estas notas son de mi corazón Hoy hemos venido a felicitarte Todos tus amigos estamos aquí En tu cumpleaños queremos desearte Mil felicidades la fiesta es por ti Rosita María, María Rosita Rosita María, María Rosita Estas notas son de mi corazón La canto por ti, está mi corazón La canto por ti ¡Haciendo una bonita señor! ¡María de los Ángeles! ¡Con alegría, con gusto! Ha llegado el día Rosita María Ha llegado el día Rosita María La fiesta es por ti, que seas muy feliz La fiesta es por ti, que seas muy feliz Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Estas notas son de mi corazón Estas notas son de mi corazón Hoy hemos venido a felicitarte Todos tus amigos estamos aquí En tu cumpleaños queremos desearte Mil felicidades, la fiesta es por ti Rosita María, María, Rosita Rosita María, María, Rosita Estas notas son de mi corazón 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 Y una copita, y otra más ¡María de los Ángeles! Para mi Rosita María ¡Báilelo! Para mi Ecuador del alma Y el mundo entero Quintón Y Gerardo Moraz Corazón cuando te vaya Corazón cuando te aleje Hay amor, hay dolor Recuerda las que has dejado Un corazón traspasado Un corazón traspasado Y una eternidad por vos ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Hay amor, hay dolor Hay dolor, hay lágrimas para que Si contigo no la gozo Si contigo no la gozo ¿Y con quién la gozo ¡Perdín Purgachi! ¡Un maestro! Pa' que no baile, ni Ecuador entero, ni los soteritos del mundo Aguasanta, la que te encanta Soy un solterito divorciado, siempre vivo enamorado Vivo parranda y aventura, siempre bailo en todos lados Vivo parranda y aventura, siempre bailo en todos lados Todo el día me la gozo, yo me siento liberado Hoy ya puedo descansar de la vida descansado Para mi suegra y cuñao, yo era un hombre desgraciado Día a día me humillaban, me tenían maltratado Para mi suegra y cuñao, yo era un hombre desgraciado Día a día me humillaban, me tenían maltratado Aguasanta Aguasanta Porque nadie podrá borrar tus bellos recuerdos Yo aún te sigo amando, mi guitarra está llorando Te llegará esta canción, y así sabrás, igual que yo Cuál solo es hoy, lágrimas por tu recuerdo Quisiera amor que tú sonrías, poder ser yo tu alegría Quisiera ser como un gorrón, y andar a tu pie buscando amor Cuál solo es hoy, lágrimas por tu recuerdo Pero mañana yo volveré, cuando se esconde el día Y te diré lo triste que son, los días de melancolía Para secar las lágrimas que, que derramé en silencio Sin quitar su follar, junto a todos mis sueños ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah Como los días de melancolía, que intro Res trabas Caio, por tu camAllona ¿Qué nena, tú nena? Junto a... ¡Tempratito! ¡Me puede estar! La, 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 la Me vienes por tu recuerdo La, 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 la Con mucho swing ¡Máximo escaleras! Para no sufrir, para no llorar Para no tener que pensar en nadie más Para no sufrir, para no llorar Para no tener que pensar en nadie más Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Te prometo ser fiel hasta morir Te prometo amarte y cuidar de ti Este corazón que sabe latir De hoy en adelante latir a por ti Quiero que tú seas la dueña de mí Quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor Quiero que seas mi amor Quiero que tú seas la dueña de mí Jamal de mí Quiero que yo'miten todo tu calor Quiero que es tu olor Quiero que teはは oído Quiero que te puesto el calor Este corazón que sabe latir, de hoy en adelante latir a por ti Este corazón que sabe latir, de hoy en adelante latir a por ti Quiero que tú seas la dueña de mí, quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor, quiero que seas mi amor Te prometo ser fiel hasta morir, te prometo amarte y cuidar de ti Este corazón que sabe latir, de hoy en adelante latir a por ti Quiero que tú seas la dueña de mí, quiero que tú seas quien cuide de mí Quiero que me entregues todo tu calor, quiero que seas mi amor ¡Ey! 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 ¡Vamos a saltar! ¡La que te encanta! Este pasito se baila así, a todo el mundo saltando bien En este ritmo de sabroso, pa' que lo baile con sabor Vámonos todos a bailar, aquí se viene, nos voy a gozar Zapateritos, que caray, con tu pareja hasta el final Costas, sierra y oriente, y la región insular Compadre Luis Alfonso, siga bailando, siga bailando Este pasito es para ti, pa' que la bolsa con mucho humor Siguiendo todos al compas, sigan bailando sin parar Que chumadito ya estoy, dando la vuelta sin parar Bailando de gancho, que caray, con agua santa hasta el final Pa' que lo baile, y el palo entero ¡Ey! 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 ¡Vamos a saltar! ¡La que te encanta! Este pasito se baila así, pa' todo el mundo saltando bien En este ritmo de sabroso, pa' que lo baile con sabor Vámonos todos a bailar, aquí se viene, nos voy a gozar Zapateritos, que caray, con tu pareja hasta el final ¡Vamos a saltar! ¡La que te encanta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! Para ti, buen grito, una mochita, una mochita Y te canta con amor Anitta, cruce a tu mano Muqui, 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 yo te quiero dar Muqui, 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 yo te quiero dar Muqui, 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 solo para ti Muqui, 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 solo para ti Loca, 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 loquita por ti Loca, 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 loquita por ti Y estoy medio loca, solo por tu amor Y estoy medio loca, solo por tu amor Así mi vida, baile, baile Como se goza en Ecuador Así Baile, 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 baile Dándose la vueltita, compadre Dándose la vueltita, compadrito Tomando un traguito, me cuento de ti Tomando un traguito, me cuento de ti En casita ajena, yo me amanecí En casita ajena, yo me amanecí La, 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 la Muqui para ti La, 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 la Muqui para ti Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar Una mochita, una mochita para ti Baile, baile, sacando el pañuelo comable Sacando el pañuelo frioste Así se goce en Ecuador Zapateando, zapateando, sonando los taquitos Y seguimos con más éxito De Frank Lippo, de Buey de Sal Y el más querido, Gerardo Morales Yo con mi mano encendí Este fuego en que ardo y quemó Yo confeccioné el veneno Con que la muerte me di Yo confeccioné el veneno Con que la muerte me di A nadie acusó mi condeno Yo mismo encendí el volcán A nadie acusó mi condeno Yo mismo encendí el volcán Alimento con afán Este fuego en que ardo y quemó Alimento con afán Este fuego en que ardo y quemó Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Cuisquisito quiero yo Cuisquisito quiero yo Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Cuisquisito quiero yo Pusquisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Cuisito quiero yo, cuisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Putecito no quiero, botecito no quiero Cuisito quiero yo, cuisito quiero yo Y desde el ecuador todo el mundo a bailar El pasito del whiskycito Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Papachola no quiero, Papachola no quiero Motecito no quiero, Motecito no quiero Whiskycito quiero yo, Whiskycito quiero yo Papachola no quiero, Papachola no quiero Botecito lo quiero, botecito lo quiero Tu y cito quiero yo, tu y cito quiero yo ¡Haz a placer que ha dicho! ¡Escúchalo! ¡Marianita Yangari! ¡Así se goza! ¡Marianita Yangari! ¡Marianita Yangari!